No, yo te voy a decir ahora mismo, en serie, cíclico, ¿qué hace Trujillo ante esa situación? Renuncia del poder en el 57, lleva a su hermano, y lo que hace es que celebra aquí la feria en el 55, en diciembre del 55, como la era gloriosa, era de Trujillo para celebrar. Es decir, ya él no va en consonancia con los intereses geopolíticos de la potencia militar y económica que siempre le había apoyado. O sea que ya Trujillo a partir del 55 es una dictadura en declive. ¿Y la iglesia? ¿Qué papel juega la iglesia? Con la llegada de Panala aquí en el 1960, pasar a retiro a Monseñor Pitini, que estaba ciego, con la llegada de Sanini como nuncio apostólico de su santidad en el año 60, ya la iglesia católica aquí, que había sido genoflexa desde el 31 con la muerte del padre Castellanos, Trujillo ya le mandan a Monseñor Pitini, era una sola diócesis, la arquiriócesis de Santo Domingo, y Pitini le era muy genoflexo ante él. Pero ya Pitini en el 60 pasa a retiro, y entonces un dominicano, muy tranquilo, que es Monseñor Vera, pasa a ser el obispo de la arquiriócesis de Santo Domingo. Crean a la vega, y viene Sanini, y saca a Panal, que le había hecho la vida imposible, a Perón en el 55, y el mismo Perón cuando ve aquí a Panal, le pidió una cita a Trujillo, y dice, mire, yo tengo que irme en su modismo argentino, y debo irme. Pero ese sacerdote que ustedes le han puesto en la vega, Dios quiera no le traiga problemas. Y de ahí, que Perón se va también. Y exactamente, se cumplieron proféticamente. Y el 31 de diciembre, el año nuevo, para entrar en el 1961, los sacerdotes, los cinco obispos, le firman la carta pastoral. Monseñor Relly, canadiense, en San Juan, Panal, en La Vega, Veras, aquí, y entonces Hugo Eduardo Polanco Brito, un joven sacerdote, en Santiago, más el nuncio apostólico de santidad, que era el Monseñor Zanini, que estuvo aquí con la guerra. Entonces, ya Trujillo, para 1960, tiene problemas con la iglesia. Pero antes de eso, antes de eso, ¿en qué momento comienza a gestarse el tiranicidio? ¿En qué momento comienza a aglutinarse ese movimiento soterrado para el derrocamiento de Trujillo? No, aquí hubo muchas, aquí siempre hubo conspiraciones del 1931. ¿Todo el tiempo? Claro que sí. En 1931 hubo que hacer una purga del ejército. La más peligrosa fue en el 46 con el capitán Eugenio de Marchena. Eso en el 47. Ahora, ¿dónde se empieza aquí, de acuerdo a los interrogatorios, en el 1959? Sí, un año antes. Claro. Ahora, la muerte de De Galíndez, en el 56, es el principio del fin. Un detonante. Un detonante. Porque eso trae la muerte de una familia valiente, con tradición de que habían matado a Lilis. Y se trae de la familia de la masa, que son familias de los Cáceres Michel. Entonces, con la muerte de De Galíndez, viene la muerte de Cortis, Estados Unidos, ve que hay uno de los ciudadanos que lo matan. La muerte de Cortis trae la muerte de Tabito de la masa. Y ahí entonces comienza la sangre en el barrio del Jefe. En el 1959, el paso a retiro del general Juan Tomás Díaz Quesada, por una soberbia de Trujillo, por haber sido benévolo con el monseñor Panal, y en un almuerzo, en el mes de 1960, le dice, póngase de pie y retire ese general. Y lo pasa a retiro. Se comienzan a asilar entonces la gente de San Cristóbal, entre ellos, don Mario Rivitini, en el 60. Nabú, el único, el hijo de lo de la masa, de lo de, de lo Díaz. El general Juan Tomás Díaz, su hermano, es el presidente del Partido Dominicano, don Molesto Díaz. Y Nabú, su sobrino, hijo de su única hermana, se le asila en la Embajada de Brasil. El mismo día de la reunión de cancilleres de Río. O sea, ya a Trujillo se le viene cerrando el circo. Pero verdaderamente después del 59, del 14 de junio. Pero también no jugaron un papel importante ahí la muerte de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal tienen un papel de lo que se llama, como fueron mujeres, el mismo Antonio de la Maza, lo dicen sus familiares. Dicen, pero ahora le ha cogido este loco, porque él era medio fañoso, hasta con matar a las mujeres. Le dice a don Antonio Inver Barrera, Tocayo, que habían sido gobernadores juntos en el 49, y se juntan en Villa Altagracia, ambos, coincidencialmente. Dicen, ahora le ha cogido este loco, entonces hay que acabarlo, Tocayo. O sea, ese fue un detonante en el orden moral. Pero del punto de vista táctico, estratégico, político, ya eso estaba definido, que Trujillo había que salir de él muerto. ¿Cómo se da la conjura? La conjura se da de la siguiente manera, una fase política y una fase de acción. La fase política. La fase política estaba el general Juan Tomás Díaz Quesada, que atrae a Modesto Díaz, presidente del Partido Dominicano, y su enemigo, pero ya el ideal de acabar con la dictadura, lo une. Meten también al excapitán Pedro Livio Sedeño Herrera, a Salvador Estrella Zadalá, y Salvador Estrella conquista al Teniente Amado, que es piedra angular, porque era el encargado de las comunicaciones de la escolta de Trujillo. Entonces estaba la fase de liquidarlo, que era Antonio de la Masa Vázquez, un hombre de un valor personal a toda prueba, herido, que cuando matan a su hermano, yo tengo un testigo ocular, mandan al general Ludovino Fernández Malagón, el papá de Rafaelito Fernández Domínguez, que era el comandante de la Vega, dale el pésame. Y testigos oculares, eso le cambió hasta su conducta, y dijo allí en el cementerio, claramente, esto no se queda así, y solamente dos lágrimas. Y hasta el mismo Balaguer en su memoria dice, vi un cambio de conducta en Antonio de la Masa. Siempre nos saludábamos en el mismo hotel que yo vivía, y él se hospedaba en el Hotel Paz. Mas sin embargo, ya le vi que incluso las bebidas espirituosas lo ponían en estado de descomposición, o sea que tomaban. Ya no solamente le veía con su bella mujer, ya le veía con mujeres que hasta en el porte se le veía que eran de vida licenciosa. Claro, lo dice Balaguer en su memoria. Y ahí se va gestando. Por otra parte, ya los Estados Unidos retiran de aquí su embajador. Rompen todos los países de América, y ahí Trujillo es condenado. Está solo en el área. Exacto. Prácticamente solo. Ante esa situación, la figura del general Pupo es el secretario de las Fuerzas Armadas. Pupo Román. Y es tentado por un amigo del complot del general Juan Tomás Díaz, llamado Don Luis Amiama. Y de ahí entonces ya el problema está en la familia, porque Pupo está casado con una sobrina de Trujillo, Doña Mireya, hija del general José García con Don José Trujillo, y también el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, para ese entonces Virgilito García Trujillo, es hermana de la esposa de Pupo. O sea que es un asunto ya de familia. El día de la conjura. ¿Qué pasó ese día, el día del tiranicidio? El día del tiranicidio es un martes común. Trujillo se levanta a las 4 de la mañana como siempre. Visita el jefe de inteligencia, que en ese entonces ya no era Johnny Aves, que eso es una gran equivocación, que aquí ya Johnny Aves lo que es director de Radio Caribe, no director del CIN, él recibe muy temprano, y hay que ir a una fase al coronel, en ese entonces coronel que llegó con Antonio Guzmán al general. ¡Gracias!